Entonces, ¿dónde vienen ustedes señores? Del mercado de Pedregal. ¿Qué pasa ahí ya? ¿Qué pasa del mercado de Pedregal? ¿Cuál es el problema? No, lo que pasa es lo siguiente acá. Hay una incomodidad de lo que el señor alcalde quiere movernos del mercado de Pedregal estando en un estado de emergencia actualmente, ¿no? ¿Y a dónde nos quieren retirar ustedes? Nos quieren trasladar a Parque Perú, pero no con todos los asociados. Acá hay una asociación con un número de asociaciones reconocidos, de socios reconocidos. Entonces, acá somos más de 200, pero a Parque Perú nos quieren enviar 40, otro parque 40. ¿Se los quiere fraccionar? Entonces, eso nosotros no lo vamos a permitir, señorita periodista. ¿Usted cree que en estado de emergencia usted puede permitir o no permitir tanto a usted como al alcalde? Bueno, en este estado de emergencia. Estamos en estado de emergencia. En estado de emergencia. Ya, dígame usted. Ahora yo le pregunto lo mismo. ¿Crear parques itinerantes habiendo un mercado ahí? ¿Por qué no lo creen? Es que es un decreto de emergencia que ha emitido, lamentablemente, el gobierno, porque el gobierno está dirigiendo al país desde Lima y cree que todo es igual que Lima. Ahora yo le digo a usted, señorita. Los parques itinerantes, ¿por qué no lo hacen en Los Olivos? ¿Por qué no lo hacen en Ketchka? ¿Por qué no lo hacen por este sector de Nueva Florida? Porque son decisiones de la municipalidad, suponemos, ¿no? Entonces, acá simplemente... ¿Qué sugieren ustedes? No, dejarnos tranquilo trabajar en el mercado pedregal, que sí abastece muy tranquilamente de los diferentes barrios, Billón Alto, Pedregal Alto, Medio. Entonces, creo que es lo suficiente. ¿Para qué más lograr un parque? Y, por ejemplo, hablamos del parque con fraternidad mundial. Es un guarito parque, es un hermoso parque. ¿Qué va a destruir ese parque para poner un mercado? O sea, el mercado itinerante es solamente hasta que pase el estado de emergencia. Y después, ¿quién lo vuelva a reconstruir su parque? No creo que el señor alcalde lo va a volver a reconstruir. Eso es lo que estamos viendo. ¿Usted, señora, qué le diría al alcalde? Pues, le diría al señor alcalde que nos tenga consideración a nosotros, a los comerciantes de la parada pedregal. ¿Cuántos son exactamente ahí? Somos más de 200 agremiales. Y todos están cumpliendo el protocolo, ¿no? Así es. ¿Ya? O sea, ¿ustedes también no están de acuerdo que se instalen los mercados itinerantes? No, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo... Pues, ni siquiera es un... ¿Cómo le digo? Las carpas, todo... Viejos. Viejos, todo roto. Estamos mejor nosotros en el mercado pedregal. Nosotros no molestamos a nadie, no fastidiamos a nadie. Estamos más cómodos, pues, en ese momento. O sea, ¿ustedes también rechazan esa instalación? Exactamente. Rechazamos su propuesta del señor alcalde.